El Rincón Teciuteco, auténtico sazón casero. Rincón Teciuteco felicita amigos, clientes y familiares y desea que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo agradeciendo su preferencia por disfrutar el buen sazón casero y compartir sus gratos bohemios. Ven y prueba nuestros platillos a la canta, disponible para cualquier convivio durante esta temporada. Marca el 231-3121-527. El Rincón Teciuteco, cocina típica mexicana. Un rincón bohemio en Teciuteco, avenida Juárez número 1, frente al Hospital de Lindo.